Pues, listo, vamos a comenzar. Buenas tardes, buena tarde. Tienes la palabra, Renata. Adelante. Gracias. Buenas tardes y buen día a todos que están aquí nos acompañando. Nos damos en eso ahora, el tercer día y último de nuestro curso, que esperamos que esté siendo tan proveitoso para todos como está siendo para nosotros este momento de encuentro y de troca. Hasta el momento ha sido gratificante, por lo menos para mí, creo que está mucho aquí también, de tantas trocas. Y a verdad es que son raros los momentos en que a gente de fato consegue realizar trocas. Entonces, creo que es siempre relevante resaltar estos espacios. Me coube hoy la presentación de la profesora Cintia Rocha. Es una felicidad muy grande presentar a Cintia. Como ella dijo en mi presentación, tenemos ahí una longa trajetoria de, creo que estábamos en torno de 20 años, casi, de parcería, desde la graduación de la Cintia, en los idos de los años 2000, en los años 2000, en los años 2000, en los años 2000, pasando por el mestrado de la Cintia y que me hace muy feliz que no terminó con el doctorado de ella. Cintia siempre tuvo interés específico por la historia de arte, a pesar de provocarla siempre diciendo que ella gustaba de la historia política. Entonces, desde la graduación de ella, en que ella no conseguía trabajar exactamente con lo que ella quería. Ella tiene interés por temáticas relativas a la historia de arte, ella aprofundó eso en un mestrado de ella, que ella hizo junto a la Universidad Federal del Rio de Janeiro, en que ella ya trabajó con la de la Catedral de Sevilla, que hizo un estudio muy bueno, y que ella fue aprofundar en un brilhante doctorado, y no digo eso solo porque fue me orientando en un doctorado, pero a banca como un doctorado también concordó, un brilhante doctorado intitulado, una buena muerte, honra toda vida, de la Catedral de Sevilla y que ella abrange, que ella abre para diversos otros monumentos funerarios, capelas funerarias y otros espacios de la Península Ibérica. Cintia siempre trabajó, siempre, a pesar de no que no começo nunca he visto, ella trabajó con la Felicia de Ibérica, voy a lembrar del gótico alemón siempre, haciendo esta conciliación entre la historia de arte y la historia política. Hay diversos artículos publicados en ese sentido y ahora, más recientemente, comenzó también por provocación, me acho yo, a se interesar también en ese mismo universo de la historia de arte, pero también empujando un poco para la historia económica, la cuestión del trabajo femenino. Es una pesquisa que hemos hecho de forma concomitante y hemos sido muy prazeroso también por la posibilidad de troca que hemos tenido, no solo troca de bibliografía, sino de ideas, de discussiones y así nos apresenta hoy un poco de lo que ella ha refletido sobre esta cuestión del trabajo femenino y la cuestión de la producción artística, que es el proyecto de pós doctorado, que ella desenvolve ahora junto a la Universidad Federal Fluminense, aquí en Niterói, cerca del Rio de Janeiro. A gente, para quien es del Brasil es fácil entender Niterói, pero para quien es fuera del Brasil, a gente no entiende, estamos en el grande Rio de Janeiro. A gente también es miembro de Translato Estudio, que es nuestro laboratorio de pesquisa especializado en histórias, estudos medievais aquí también de la Universidad Federal Fluminense. Feito esta introducción para presentar a professora Cíntia, yo do a palabra a ella, entonces, para que ella comience a disposición de ella. Gracias, Cíntia, que tengo la palabra. Muchas gracias, Renata. Voy a empezar agradeciendo la presentación tan gentil de Renata, agradeciendo a Vitor por la organización de esta actividad junto con nosotros, que, como dice la Renata, ha sido muy gratificante justamente por la posibilidad de troca. Las presentaciones han sido muy interesantes, pero también los debates que han seguido. Y a gente espera que hoy permanece así. Entonces, aproveitando también para agradecer a los otros profesores que participaron los otros días, a profesora Márcia, a profesor Diego, el profesor Roberto, a Renata también presentó, y más tarde, el profesor Miguel Ángel y la profesora Dulce, que también presentan. Y ahí, gustaría comenzar comentando con ustedes que yo estoy presentando los slides, pero estoy viendo también las cámaras. Entonces, quien se sentir a vontade y quise dejar la cámara abierta para interagir más conmigo, puede estar a vontade. Voy a adorar poder ver un poco también de ustedes. No se sintan tímidos. Entonces, vamos a ver. Mi presentación de hoy, como dice la Renata, es un poco unas reflexiones que yo tengo hecho desde el año 2020, 2021, junto con la Renata, sobre la cuestión del trabajo femenino, dentro de las teorías del trabajo reproductivo, y pensando siempre lo que fue mi interés particular, que es la cuestión de la producción artística. De qué manera podemos entender esta producción artística medieval a través de una perspectiva, de un olhar de género. De qué manera las mujeres están participando de este ámbito de producción de bens culturales en la Idad Média. Entonces, yo começo un poco con una provocación que fue también la provocación de la profesora Márcia, en el principio de la presentación, en que ella se preguntaba si aún es necesario, en 2023, que hablamos sobre la historia de las mujeres. Parece que a gente, a veces, tenemos la impresión de que es un campo consolidado, porque, al menos, al menos desde los años 70, muchas publicaciones a respecto damos la impresión de que, en realidad, no necesitamos más hacer una defensa de la historia de las mujeres. Pero diría que no, diría que esta defensa de la historia de las mujeres, aún es necesaria. ¿Por qué digo eso? Porque el campo tiene sofrido críticas desde perspectivas muy distintas, pero que coinciden en un aspecto. Que, por un lado, la perspectiva más conservadora dice que algunos estudos de género han mirado para el pasado como preocupaciones que dicen respecto solamente al presente, como una forma de intentar proyectar para el pasado cuestiones que no dicen respecto al pasado. Y que, lo que movería algunos historiadores en estos estudos de género sería una perspectiva ideológica que no cabería en los estudos históricos. Inclusive, en España, en la semana pasada, hubo un poco de polémica con esto, de una persona que afirmaba que no necesitamos de ideólogos, necesitamos de historiadores que busquen la verdad. Entonces, quien hace esta crítica desde esta perspectiva más conservadora considera que, muchas veces, quien mira para el pasado pensando en perspectivas de género está aplicando a pasado cuestiones que no dicen respecto al pasado, sino al presente. Y desde una perspectiva más progressista, y aquí las aspas no son aleatórias, existe una crítica de que estos estudos ditos identitarios tirarían el foco de la cuestión principal que debería ser la estructura social y la lucha de clase. Entonces, cuando estudamos la etnia, o cuando estudamos la género, y hablamos de estas lutas históricas sobre estas cuestiones, que estaríamos dividiendo el campo y, en realidad, perdiendo el foco principal que debería ser esta estructura social de la sociedad. Y ambas las críticas coinciden en este argumento de que sería necesario, no sería necesario una historia de las mujeres, porque la historia de las mujeres ya estaría siendo contemplada en lo que llamamos de historia de la humanidad. Entonces, no sería necesario hablar específicamente de historia de las mujeres, porque ellas ya están incluidas en los estudos históricos. Y si por casualidad no hablamos de mujer, es porque el género no era una cuestión importante, porque afinal sí, las mujeres están contempladas. Y ahí necesito hablar que muchas veces no, muchas veces ese no es el caso. Porque muchas veces cuando hablamos de historia de la humanidad, continuamos mencionando apenas la experiencia masculina en esta historia. Es lo que ocurre en la mayoría de las veces. Y ahí cuando nos especificamos que estamos hablando de mujeres, de experiencia feminina, ese lado acaba siendo perdido, no considerado. Entonces, necesitamos pensar que papel esas personas, mujeres, ocupaban, cuál era la experiencia feminina histórica en la sociedad. Porque como ya ha muchos años, ya muchas décadas, a Simone de Beauvoir falou en Segundo Sexo, abro aspas, o hombre representa a un tiempo el positivo y el neutro. A punto de decirnos que los hombres, a decirnos los hombres para designar los seres humanos. Hay un tipo de humano absoluto que es el tipo masculino. Entonces, cuando hablamos en este neutro universal, muchas veces solo hacemos referencia a las experiencias masculinas en la historia, y no a las experiencias femininas, porque no son las mismas. La perspectiva de género es importante cuando hablamos de estudios históricos. Y lo mismo ocurre dentro de la historia de arte, porque el termo artista, a priori, es considerado como neutro y universal. Pero, muchas veces, cuando no aplicamos el adjetivo, una mujer artista, siempre nos metemos, automaticamente, a ese sujeto que, generalmente, es un hombre, que, generalmente, nos asociamos a ese ideal boêmio, criativo, original, sin que nos, automaticamente, pensamos que el artista también puede referirse a una mujer. Y esa es una cuestión que vamos abordar, más profundamente aquí hoy. Entonces, la primera onda de los estudios históricos se dedicó a incluir mujeres en este panorama histórico. Entonces, buscaran mujeres, personajes importantes, que fueron negligenciadas tanto en su periodo histórico como después, por la historiografía. Entonces, buscamos casos exemplares de mujeres para mostrar que esas mujeres, de fato, tuvieron una participación en la sociedad mucho más importante que, inicialmente, se julgaría. Porque esas mujeres fueron silenciadas y apagadas, no solo en su periodo histórico, pero también, posteriormente, cuando los estudios históricos no se dedicaban especialmente a esas mujeres. Y, muchas veces, estos estudos se dedicamos a lo que llamamos de queenship, porque sabemos que existe una abundancia de fuentes, no diría abundancia de fuentes, pero existe bastante más fuentes para hablar sobre esas mujeres que para hablar de las mujeres comunes. Y, entonces, acabamos hablando un poco sobre el ejercicio de poder que era muy particular de un tipo de mujer, que eran las reinas o las nobres. Y cuando, dentro de la historia de arte, acabamos priorizando también el patrocínio, también estamos mirando para un tipo muy específico de mujer, que era la mujer aristocrática, que era esa elite que era capaz de patrocinar obras artísticas. Entonces, ¿qué pasa? Este paradigma liberal promove para nosotros una falsa sensación de que las mujeres fueron incluidas en la historia, cuando, en realidad, no estamos analizando las relaciones históricas de género. Estamos incluyendo mujeres, indivíduos, sin questionar la historicidad de esas relaciones. Entonces, ¿qué que eso contribuye para que yo piense en las mujeres normales? A gente entiende, a gente sabe, que en la Edad Média las mujeres siempre fueron relegadas a una categoría secundarizada en la sociedad, entendidas como el hombre incompleto, como un ser humano falho, y que eso se refletía también en las instituciones del periodo. Entonces, las mujeres no aparecen mencionadas en la documentación, raras veces. Es muy difícil encontrar esos registros sobre las mujeres. Y, muchas veces, estudar ese paradigma liberal de estudar esas grandes mujeres costumamos hacer que a gente esqueça que las otras mujeres dentro de esa sociedad también tuvieron papéis importantes y que no están mencionadas en esas estructuras de poder que acontecem. Entonces, ¿dónde están esas mujeres? Las mujeres que no son rainas, que no son grandes nobres, ¿qué que podemos saber sobre ellas? ¿Existen fontes que nos permiten estudar sobre ellas? Entonces, aquí volto un poco a lo que la profesora Renata dijo en la semana pasada, el profesor Roberto también dijo en la semana pasada, de que esas mujeres están ocupando diversos sectores dentro de la producción de la Edad Média. No aparecen dentro de las hierarquías, pero estaban realizando actividades. La necesidad de mano de obra, los rigores de la vida medieval hacían que ese trabajo femenino sea necesario y importante para el desarrollo de la economía. Entonces, no era el caso de que una u otra mujer trabajaba. Las mujeres estaban inseridas en diversas áreas del sector produtivo, como vimos con la profesora Renata y con el profesor Roberto. Y ahí, yo traigo aquí esta citación de la Whitney Chadwick, del libro Women, Art and Society, en que ella habla especificamente sobre la Edad Média que la vida de las mujeres no parece ser privatizada y sus funciones sociales subordinadas o definidas por las sus capacidades sexuales. Modos simbióticos de producción y reproducción, limites físicos no claramente definidos entre la vida doméstica y la actividad económica y pública, y los rigores físicos de la vida medieval encorajaban las mujeres a tomar parte significativa en la gestión de la propiedad de la familia y en la vida económica en general. Y hay evidencias de que ellas participaban de todas las formas de producción cultural, desde la alvenaria y construcción hasta la iluminura de manuscritos y bordados. Entonces, cuando afirmamos que las mujeres participaban ativamente en la producción, no nos referimos apenas a aquellas actividades que tradicionalmente se asocian al trabajo femenino, como es, por ejemplo, en la Edad Média, la producción de cervejas. Estamos hablando que las mujeres eran, de hecho, en mayor o menor medida, ativas en diversas etapas del proceso produtivo. Porque, como a Renata falou, el profesor Roberto también reforzó eso, tenemos una estructura de producción en la Edad Média muy vinculada a las unidades domésticas de producción. Había una simbiose entre el local de reproducción de vida y el lugar de producción de mercadería, que hacía con que esta actividad femenina no sea solo importante, sino también necesaria para la producción de todos los tipos de bens, inclusive los bens culturales, que hoy llamamos de bens culturales, como el bordado, como las iluminuras. Entonces, como vemos esto? ¿Qué ejemplos puedo dar de esto? Uno de los principales ejemplos, y que me gusta mucho de mencionar, es el ejemplo de Jeanne de Montbastón. Jeanne y Richard, su marido, fueron un casal de produtores de libros iluminados, en Paris, especialmente entre los años 1338 y 1353. Y como conocemos a Jeanne? En ese periodo, los locales de producción de libros, ellos eran organizados y necesitaban todos los años para estar cuenta de las actividades, existía un registro de esas personas. Y hasta el año de 1349, me parece, aparece el nombre de Richard mencionado. Y a partir de ese año, solo aparece el nombre de Jeanne, en el que se descrive como iluminatrix libre jurata universitatis. O sea, se llama de iluminadora jurada de libros para a universidad. Entonces, se afirma como una iluminadora de libros, identificando a partir de ese momento que, en la ausencia del marido, porque antes era él solo que assinaba este tipo de documento, aparece también mencionada. Y a partir de ahí, conocemos el caso de Jeanne de Montbastón, que, entre otras obras, una de las más famosas es una edición del romance de la Rosa, en que aparece esta freira con la árvore fálica, la árvore de falos, y que se tornó ya bastante conocida, incluso fuera del medio académico. Entonces, me pregunto que, si a Jeanne no hubiese ficado viúva, si ella hubiese morrido antes del marido, podríamos conocerla, sabíamos que hoy ella también es responsable por la iluminadora de estas obras. Probablemente no, probablemente el nombre de ella hubiese continuado encoberto por la propia ausencia de ella en la estructura hierárquica. No que ella no realizase a actividad, no participaba de los documentos que llegaron hasta nuestros días, para que su caso se descanse a conocer. Y otro caso, también muy interesante para observarmos, es el caso llamado opus anglicano. Es un tipo de bordado llamado llamado trabajo inglés, lo que llamamos de bordado inglés, que fue bastante conocido a partir del siglo XIII en Inglaterra. Teve una gran difusión por la Europa, llegó a tener mucho éxito, principalmente entre miembros del entorno papal, a partir de ese periodo. Y es interesante porque el bordado siempre fue visto como una actividad femenina. Historicamente, el bordado se asoció al trabajo femenino. Era una actividad de mujeres, realizadas en ambientes casi exclusivamente femeninos, y eso permaneció así durante mucho tiempo. Durante los primeros años de éxito de ese bordado inglés, del opus anglicano, esas peces eran producidas por la industria familiar, o sea, esa unidad doméstica de producción en que individuos de ambos los sexos, principalmente mujeres, contribuían para la elaboración de esas peces. Lo que acontece es que, principalmente a partir del siglo XIV, se ve que esa producción se amplía mucho, porque el opus anglicano tiene mucho éxito en las cortes por toda Europa. Entonces, existe mucha demanda por ese tipo de peces. El aumento de la demanda hace que la producción se especializa mucho y pase a ser controlada por gremios. Esses gremios, casi siempre, son controlados por hombres. Y el nombre de mujeres desaparece de la documentación. Y ellas desaparecen de la propia estructura hierárquica que controla la producción de esas peces. Entonces, un ejemplo que es dado por la Griselda Polo, que es muy interesante, que dice que cuando, en el siglo XVI, el gremio de bordadores se convirtió en una sociedad, todos los miembros eran hombres. Pero, al mismo tiempo, la actividad amadora, el bordado amador, el bordado que es hecho en casa, que no es destinado a vender, continuó siendo muy vinculado a una actividad feminina. Es un labor de mujeres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Vimos que las mujeres están, en mayor o menor medida, participando de diversas etapas del sector produtivo de bens culturales. Entonces, podríamos decir, sin ningún problema, que el anónimo medieval siempre puede ser una mujer. Porque, si las mujeres eran ativas en la producción de bens culturales, ¿qué me lleva a creer de antemón que la persona anónima, esa obra que no sabemos, la autoria, no estuviese vindo de la mano de una mujer? No podemos afirmar eso. Y no como bien dijo a Teresa Martin, a Teresa Martin es una pesquisadora de SISIC, que publicó este libro fantástico sobre el trabajo de las mujeres como makers, como fazedoras, en la arte medieval y en la arquitectura. Y ella escribió una introducción muy interesante, en que ella dice que existe una suposición implícita de que las obras de arte y de arquitectura son siempre criadas por y para hombres, y que la arte medieval no es abordada desde un punto de vista de la neutralidad, pero siempre se presume que la origen y el propósito son masculinos. Entonces, necesitamos un poco questionar eso. Y eso es reforzado, diría, cuando utilizamos anónimo no masculino para se referir a esas peces, o cuando usamos mestre. muchas peces que sabemos que tenemos la misma autoria, pero que no sabemos exactamente cuál es la autoria, acabamos recibiendo el nombre de mestre de alguna cosa, mestre de Ana de Bretagna, o como este ejemplo que coloquei, o mestre de la foliación bordada, del estilo que él adotaba en las obras. Cuando vejo esa obra en un museo y vejo el mestre, asocio imediatamente a un hombre. No pienso que esa obra puede haber venido de una mano femenina o incluso de diversas manos, que era algo muy común en la Edad Média. Entonces, necesitamos reflexionar un poco sobre eso, si, tal vez, usar una terminología más genérica como autoria anónima, no desce un poco más de posibilidad de interpretarmos estas obras como vindas de mujeres también, vindas de mujeres también. Y ahí, el problema no para por ahí. Si hablamos solo que simplemente reconocer que todo anónimo medieval puede ser una mujer, necesitamos reconocer también la participación ativa de las mujeres, y no menosprezar los casos en que las mujeres raras veces aparecen mencionadas en la documentación. Es el caso de Ende. A Ende es una de las primeras mujeres que se tiene noticias que aparecen mencionadas en la documentación. El libro que ella iluminó, que es el Beato de Gerona, que es del año de 1975, o sea, esto hace de ella uno de los primeros ejemplos conocidos de mujeres trabajando en la iluminação de manuscritos. Ella assina como Ende Pintrix. Eso debería ser suficiente para entendermos que hay una mujer participando de la producción de ese manuscrito. Pero no, no fue suficiente. Porque, aún así, se duvida de la participación femenina en algunas obras. Voy a dar el ejemplo de un historiador analizando el caso de Ende, analizando el Beato de Gerona. Él afirma lo siguiente. No Beato de Gerona, del año de 1975, participaron Emeterio y Sénio, los mismos del Códice de Tabara, y un tercero llamado Ende, nombre inusitado en la antroponímia del grande reino de León, que se hace mujer porque es cualificado como Pintrix. Ende Pintrix, ahí en la parte de abajo del slide que están viendo, que es responsable por la iluminação. Sem negar esta posibilidad de nos encontrarmos diante de una monja pintora, debemos tener en mente que, en muchas ocasiones, los escribas no saben que las terminaciones en Trix son exclusivamente femeninas. Y así, en documentos de las colecciones documentales del século X, aparecen prudentes homens autodenominando Pecatrix, en vez de pecador. Entonces, incluso ella assinando que ella es la iluminadora, ella es la pintora de ese manuscrito. Ainda así, que ella menciona eso, todavía existen personas que ponen en duda el hecho de haber sido una mujer. Y ella no es el único caso que conocemos de iluminadoras y de manuscritos. Este ejemplo me llamó mucho la atención, porque él estoró nuestra bolha académica y fue manchete en jornais por el mundo todo. Esos jornais todos que yo pegué ahí, a manchete, son casos, ejemplos españoles de jornais que publicaron esta noticia de achado de lápis lazuli no cálculo dental de un esqueleto que se atribui a una monja del século XI. Porque ella estaba enterrada próximo al monasterio de un mosteiro y allí ella... ella... la ozada de ella no identificaba ningún tipo de trabajo muy desgastante a lo largo de la vida. Entonces, ellos pueden asociar con casi certeza de que se trataba de una mujer religiosa. Y ella tenía lápis lazuli en los dentes. Por qué? Como es que el lápis lazuli va a parar en los dentes de una persona? El lápis lazuli es un mineral muy caro en la edad media era una de las substancias con mayor valor que se tenía. Era muy valorizado y muy dispendioso. Entonces, una persona que se dedica a pintar con lápis lazuli era alguien que se atribuía a una calidad muy excepcional, porque ellos no ian permitir que lápis lazuli fuese usado y gasto para una persona que no tuviera una habilidad específica para que? 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 las personas que se dedicaban a esta actividad. Entonces, ¿qué que el cálculo dental en este individuo nos permite afirmar? Que existía, por lo menos, una mujer anónima que estaba, en el siglo XI, produciendo manuscritos, y produciendo manuscritos de alta calidad, porque, afinal, estaba usando lápis lazuli. Y lo que las autoras de este estudio afirman es que la descoberta de los restos de lápis lazuli en el cálculo dental de este individuo lanza una nueva luz sobre las actividades religiosas como iluminadoras de manuscritos. Y concluye que el caso de este mosteiro levanta cuestiones sobre cuántas otras entre las primeras comunidades de mujeres de Alemania, incluyendo comunidades esquecidas, envolvidas en la producción de libros, fueron igualmente apagadas de la historia. Entonces, necesitamos considerar que ejemplos como los de este individuo no parecen haber sido poco usuarios. Vimos el caso de la Angie, vimos el caso de la Jeanne de Mombastón, estamos viendo el caso de este individuo anónimo, mujer. Entonces, ¿qué que la gente percebe? Que las mujeres, sí, estaban participando de la producción de bens culturales. Entonces, ¿por qué no se consideraron estas mujeres cuando estudamos la historia de arte? ¿Por qué o escuchamos tan poco hablar de estas mujeres? Entonces, esto tiene mucho a ver con el desarrollo de la historia de arte en cuanto disciplina, que se desenvolveu a partir del siglo XIX, baseado en ideas, en conceitos de una arte que no tenía una función específica, idea de arte pela arte, que tenía una autonomía sobre cualquier otro tipo de condicionante social o histórico, vindas de un individuo autónomo e autossuficiente, que dispunha de una criatividad excepcional, es un género, para producir obras originarias. Entonces, esta historia de arte se desenvolveu respondiendo un poco a un proceso de industrialización que comenzó a inundar esta Europa de objetos feitos en serie. Y estos objetos feitos en serie carecian, según ellos, del elemento que sería necesario para llamar de objeto de arte, llamar de obra de arte, que es justamente esta criatividad, esta originalidad. Entonces, vemos que esta historia de arte se desenvolveu a partir del siglo XIX a partir de un conceito muy limitado de lo que es arte y lo que es artista también. Entonces, cuando diversas mujeres comenzaron a se questionar de por qué no hubo grandes mujeres artistas, la primera respuesta que encontraron, como a Linda Noschen publicó un ensayo en 1970, es de que las mujeres estaban afastadas de las condiciones sociales que permitían que estas mujeres se tornassem grandes artistas. Entonces, menciona el caso, por ejemplo, de las academias de pintura del siglo XIX, que no permitían la participación de las mujeres. Estas mujeres no podían estudar los nus, y que harían que acabaran desarrollar habilidades consideradas inferiores a los hombres. Justamente por la falta de entrenamiento específico. Entonces, cuando este grupo, este cartaz que coloquei de encima, era de los años 80, de un grupo llamado Meninas de Guerrilla, que hizo este movimiento muy interesante, de preguntar dónde están las mujeres en los museos del mundo. Entonces, preguntaron, preguntaron, hicieron esta provocación preguntando, si las mujeres necesitan estar nuas para entrar en los museos, ya que menos de 5% de los artistas de los museos son mujeres, pero más de 85% de los nus son femininos. Y la respuesta, cuando preguntaban la ausencia de mujeres, la respuesta que recibían es que las mujeres no tenían producto de las mujeres, la falta de preparación, la falta de preparación, fue también encontrada por otros autores, otras personas que se questionaron eso. A Virginia Woolf, en una habitación propia, un cuarto, un teto todo su, que publicó en 1929, llegó también a una conclusión parecida. Ella afirmaba que las mujeres necesitaban de 500 libras por año y un teto solo para serem capaces de producir literatura, que muchas veces las mujeres no disponen ni de eso, que serían las condiciones mínimas para que una persona pudiera se dedicar a cualquier labor artístico. Y es, sin coincidencia, la misma idea que Vassari expone en la obra de él, La Vida de los Artistas, cuando analiza algunas mujeres que fueron grandes en su periodo. Él cita el caso de la Plautina, y él dice que la Plautina fue mejor, ella hizo mejor aquellas actividades cuando ella copiava otros pintores. Y que si ella tuviera tenido la posibilidad de estudar y trabajar, estudar el desenho como otros hombres hacían, que ella tenía alcanzado esa grandeza en la pintura de ella. Entonces, él propio, el propio Vassari, reconhece que muchas veces las mujeres estaban afastadas de esa producción, especialmente en el momento en que esa producción comenzó a se especializar mucho. Pero yo diría... Entonces, retomando, el aumento de la especialización de una actividad, que vemos a partir del Renascimiento, dificulta que las mujeres participen ativamente de algunos sectores de la sociedad. Quanto más incompatible es una actividad entre el trabajo produtivo y el trabajo reproductivo, más excluidas las mujeres van a estar de esa actividad. Entonces, eso vale para el pasado y eso vale para hoy. Quanto más dificultad la mujer tiene para conciliar el trabajo produtivo con el trabajo de cuidado, el trabajo reproductivo, más dificultad esa mujer va a tener de estar plenamente integrada a esos sectores, a esa producción. Pero yo diría que eso es apenas parte de la respuesta. Porque cuando nos preguntamos por qué no encontramos grandes mujeres artistas, necesitamos primero questionar el concepto de gran artista. ¿Qué es el gran artista? ¿Qué es el gran artista? Entonces, en el caso de la Edad Média, esa separación entre arte y artesanato tuvo grandes consecuencias. Porque, inclusive, se llegó a afirmar que las obras de arte medievales no eran obras de arte, justamente porque las carecían de esas características que el siglo XIX atribuía como tan importantes, como, por ejemplo, la no función. Muchas veces esas peces medievales tenían una función específica, eran producidas para atender a una necesidad, eran libros, eran oratarios, eran tapetes para serem usados en las casas, eran objetos de decoración, no eran arte por la arte, como el siglo XIX pasó a valorizar. Entonces, si atendía a una determinada función, no podía ser considerado como obra de arte. Y pasó, entonces, a ser considerado como arte decorativa o artesanato. A gente ainda ve esa separación, hasta hoy, en los museos, cuando vemos que existen setores separados para las pinturas y para las otras peces que son consideradas como arte decorativa. Entonces, no es coincidencia que esas obras que fueron consideradas como arte decorativa, como artesanato, fueran aquellas que estivessem más associadas a las unidades domésticas de producción y, luego, al trabajo feminino. A gente ve que existe una ligación muy estreita entre la división sexual del trabajo y las hierarquías artísticas que surgieron posteriormente, principalmente a partir de esta historiografía del siglo XIX. Entonces, la arte medieval carecía, como decía, de todos estos elementos que el siglo XIX jugó como importantes para a gente entender las obras de arte. Y ahí, hay una citación que me gusta mucho, de Dennis Dutton, que dice que el ensayo se llama porque ellos no tienen nuestro concepto de arte. Y él afirma que cuando... Un segundo, déjame achar la citación en portugués aquí, para no correr el riesgo. Ah, no, perdí. Él dice que cuando se dice que alguna otra cultura tiene un concepto de arte diferente de nuestro, en esta afirmación está implícita la idea de un concepto de arte extremadamente limitado y históricamente circunscrito, que definimos como nuestra arte. Entonces, lo que llamamos de arte actualmente es un concepto muy limitado a una realidad que solo existió a partir del siglo XIX. Y estamos usando este parámetro para julgar y hierarquizar las obras de arte medievales. Y a gente, como dice, como bien afirmaron a Griselda Pollock y a Rosinda Parker, el estatus del artista está vinculado directamente al estatus de la obra. Muchas veces, cuando estudamos la historia de arte, estudamos determinada obra, analizamos, associado a esta obra, la biografía del artista, de que manera la vida del artista influenció la producción de la obra específica. Pero eso no acontece cuando estudamos la llamada arte decorativa o artesanato. Estamos más preocupados con materiales y técnicas, estamos más preocupados con las funciones que aquellas peces exerceran que, necesariamente, con la persona que produjo. Entonces, cuando analizamos estas peces, que muchas son frutos del trabajo femenino, no estamos dando atención al productor de estas peces. No estamos viendo las mujeres por detrás de estas peces, justamente porque colocamos esta producción en una hierarquía inferior. Entonces, la obra de arte por excelencia no costuma estar asociada al trabajo femenino porque no colocamos el trabajo femenino dentro de esta posición hierárquica dentro de la producción artística. Entonces, lo que estamos queriendo decir aquí es que el surgimiento del concepto de artista, a partir del desarrollo de la disciplina historia de arte, a partir de 2019, lleva con él una perspectiva de género muy específica. Para que alguien fuese considerada artista, para que una peza fuese considerada obra de arte, allí estaban impregnados criterios muy específicos de género y de etnia. Entonces, tenemos dos problemas. Un problema es que, de hecho, a partir del Renascimiento, las mujeres fueron afastadas de diversos setores productivos por la especialización de la producción. Y, por otro lado, nosotros, historiadores, a partir de 2019, ignoramos esta participación femenina porque colocamos esta participación femenina en una hierarquia inferior con relación a otra producción medieval. Y ahí voy a dar un ejemplo. Perdón, voy a dar un ejemplo ahora, no. Voy a volver aquí. Entonces, lo que estoy propongo? Que a gente comece a olhar esta arte medieval para além del cánone. Porque el cánone es ese estándar único de valor artístico absoluto, transhistórico encarnado en un artista, especial, exemplar, representante, mas, también, universalista. Entonces, esta idea de cánone acaba limitando lo que entendemos. Entonces, olha só el ejemplo que dije que iba a dar. El Gombrich tiene uno de los principales manuajes de historia de arte, publicado por primera vez en 1950. Uno de los primeros capítulos de Gombrich es dedicado a arte primitiva. A arte primitiva es cualquier cosa que no es ocidental. Él usa este ejemplo de esta cabeza coroada que es producida en una región donde hoy es la Nigéria. Él hace cuestión de afirmar que, claro, que el hecho de una cosa tener una habilidad técnica demostrable, no significa necesariamente que sea una obra de arte. Entonces, a gente, al atribuir autoridad a ciertos objetos y a ciertos sujetos, este cánone de las obras de las bellas artes consolida una narrativa de origen específica con el objetivo de naturalizar determinada visión de mundo. Y él es baseado, establece, él es baseado en parámetros muy restritos de etnia y de género. Entonces, para modo de conclusión, porque ya estoy pasando el tiempo, me gustaría leer aquí estos dos últimos parágrafos. Lo que propomos es nos desvincularmos de estas nociones anacrónicas y restritas para la comprensión de la producción artística de forma general. De esta manera, estaríamos isentos de categorizar las obras en estos términos hierarquizantes, permitiendo considerar de forma más ampla la producción de bens culturales, particularmente aquellas de los mediegos, libres así del julgamiento que ciertamente no fue hecho por sus contemporáneos, que, aunque tengan avaliado y hierarquizado las obras entre sí, no hicieron por estos criterios. Entonces, esta separación entre arte por arte o arte que tiene una determinada función no es una categoría que era presente para los hombres medievales. Los hombres medievales no categorizaban los hombres y las personas, no categorizaban las obras en estos términos. Entonces, que la perspectiva que propomos aquí visa situar la creación artística medieval en otra esfera de comprensión, considerando sus condiciones sociales de producción como elemento primordial para análisis no solamente de sus aspectos estéticos, sino también y sobre todo de su relación con aquellas personas que los hacían, los recomendaban y los utilizaban. Y al hacerlo, estaremos lanzando luz sobre la contribución del trabajo femenino para la producción de bens culturales, una vez que la participación de las mujeres, aunque negligenciada, era ampla en diversos sectores de la economía medieval. Entonces, lo que estamos propondos aquí es no solo historicizar la historia medieval, la producción de bens culturales medievales a partir de la perspectiva de género, pero también cuestionar los conceptos que usamos para hacer historia a partir también de la perspectiva de género. La perspectiva de género no es necesaria solo en el momento que analizamos las fuentes y olamos para el pasado. También necesitamos analizar sobre esta perspectiva de género los conceptos que estamos aplicando para la análisis del pasado. Entonces, es eso. Muchas gracias. Deja ahí el enderezo de mi e-mail para quien quiera entrar en contacto conmigo, si hubiera alguna duda. Y muchas gracias. Gracias, Cintia. Paso la palabra a Vitor, que va a hacer la próxima presentación. Y a gente, al final, abre para las preguntas como hicimos en otras aulas. Se está sin sonrisa. Se está sin sonrisa. ahora, que estaba además con los, sacando los ajustes, de acuerdo, ahora, a ver, sigue llegando gente, está muy bien, muchísimas gracias también. creo que acaban a surgir bastantes preguntas y que va a haber, además, verdad, probablemente, también posibilidades de diálogo entre las ponentes, porque, incluso con el ejemplo que has traído acá, ¿no?, en cuanto a esa relación entre imagen y texto, también, en el Juan Mandela, seguramente, Dulce, tendrá alguna cosa que decir, ¿verdad?, es más que posible. Guau. Uy, nos acaba de huir Miguel Ángel. Nada, duro. De, voy entonces, no sé cómo les parece, si, aprovecho para, ir presentando, ir introduciendo, acá, la siguiente, la siguiente presentación. Antes de, de eso, vuelvo, de todos modos, a, a tomar, copia de los enlaces, de los textos, que van a necesitar, para esa segunda presentación. se los dejo en el chat, ¿sí?, y los vuelvo a, a, compartir, para que puedan abrirlos, me disculpen, porque no les llegaron, bien por correo, ¿sí?, y ahí los tienen, por favor, para que puedan, disponer de ellos, cuando, Dulce, Miguel Ángel, los vayan refiriendo, ¿de acuerdo?, bueno, vamos entonces, también, ahora, hacer, bueno, ya en, a seguir un poco nuestro, en el formato que hemos, hecho clásico, a lo largo del, del curso, con la última de las presentaciones del mismo, y que, va a ser, llegada a término, perdón, estaba abriendo aquí, una cosita, por, aquí tenemos a Miguel Ángel, sí, por los profesores, Dulce, María González Doreste, y Miguel Ángel, Raba de Navarro, que nos van a hablar, bien, sobre, mujeres doctas, en catálogos franceses, de mujeres, ilustres, del siglo XVI, bien, vamos a saltar, a un marco cronológico, más específico, y vamos a movernos, en el ámbito de la literatura, también, en el de, por qué no, en el de, la ejemplificación de los comportamientos, verdad, y, los arquetipos dirigidos, a la educación, cosa sobre lo que, ambos ponentes, pues tienen, mucho que decir, ella es catedrática, de filología francesa, él es profesor titular, de filología latina, ambos, en la Universidad de La Laguna, ambos, miembros de, nuestro instituto de estudios medievales, y renacentistas, además, como recordarán, de la primera sesión, Dulce González Doreste, es también, la directora, de nuestro instituto, de acuerdo, no les voy a cansar, con las múltiples responsabilidades, que una y otra, pues han ocupado, en nuestra Universidad, y en otros ámbitos, desde hace, muchos años, pero si les quiero, por lo menos situar, en cuanto a algunas, cuestiones, las que han dedicado, su actividad, los dos, han sido responsables, de importantes, tareas dirigidas, a la, traducción, de textos latinos, y franceses, además de también, vinculados a eso, no solo, y también a otras lenguas romances, ¿de acuerdo? pertenecen a un grupo, muy específicamente, dedicado, a esas, investigaciones, en torno a la traducción, de textos latinos, también, en torno a textos, relacionados, con el ámbito femenino, entre la Edad Media, y el Renacimiento, Miguel Ángel Ravade, se ha ocupado más, a lo largo de su trayectoria, tanto de cuestiones, que tienen que ver, con literatura latina cristiana, con el ámbito del latino humanístico, Dulce González de Orestes, entre otras cuestiones, pues, además de sus modelos, en tratados franceses, dirigidos a la educación femenina, pues, como creo que también lo mencionamos, probablemente, pues, era una de las principales especialistas, me diría que, a nivel europeo, en torno al Romain de la Rose, a sus producciones, y a la propia difusión, y recepción, de esta magnífica obra, dentro del occidente latino, del final de la Edad Media. Ambos, además, han colaborado, muy intensamente, dentro del proyecto, sobre esa temática, de los modelos, de los tratados, sobre, dirigidos a la educación de las mujeres, y los modelos y arquetipos femeninos, presentados en ellos. De hecho, el texto, uno de los textos que les pasamos, justamente, proviene de una obra, muy interesante, publicada, recientemente, en los Países Bajos, coordinada por, un segundo teletroeste, y, me había, muy, muy recientemente, sobre esta cuestión, no les quiero hablar. si tienen todo más o menos preparado, pues, les dejo ya a ellos, la palabra, seguimos grabando, y además, así, nos da tiempo a que podamos tener, un debate, conjunto, sobre todas las cuestiones, que salgan a colaboración, de ambas presentaciones. ¿De acuerdo? Todo vuestro. Gracias. A ver. No sé si estoy compartiendo, creo que no. No, todavía no. Voy a ver. A mí se me oye bien. No, no comparto, no sé por qué, cuando lo he probado 20 veces. Se os escucha bien, pero no conseguimos... No, ya veo que no comparto. Espera un momento, a ver si... Ahí va. A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... Eh... ¿Ven el texto? No. Lo que ve la pantalla, es que esta mañana, lo quiero decir, ya tienes que ir a... a compartir, porque se va a reproducir a la misma pantalla que tenemos. Pero, es que no logro hacerlo. A ver. Mira que lo he ensayado, eh. Sí, esta mañana estuvimos ahí. Sí, pero no me sale. Sí. A ver. Y ahora tampoco, ¿no? No. Aún no. Un momento. Si no, Miguel Ángel, comparte esto. A ver. Prueben ahí. No me sale el texto, ¿no? No, no. 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 Yo no lo tengo. Porque estoy muy despacho. Tienes que compartir una ventana. Sí. Sí, ya. Sí, eso es lo que estoy haciendo, pero... Sí, yo creo que hay un paso que nos está dando. Déjame ver. No, 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 no. No, no, no. No, no. No sale. No sale. No sé por qué ahora Lo hemos visto varias veces Profesora Dulce, ¿lo tienes abierto? ¿Tienes la presentación abierta en el ordenador? Sí, sí, claro La presentación necesita estar abierta Entonces usted pincha en presentar ahora Y después en una ventana Y entonces ya abre otra ventanita Y en esta otra ventanita tienes que pinchar su presentación Eso creo que es lo que estoy haciendo todo Qué cosa Si no de todos modos envía Envíame la presentación por correo Y si no te la vamos pasando por acá Que sé yo, para evitar que te dé problemas ¿Sabes? Tampoco pasa nada Si es la misma presentación que me han mandado por correo Yo la tengo aquí y la puedo proyectar Claro, está bien, claro Es verdad, que tú la corregiste Aquí estoy corrigiendo Aquí voy Al cual? A mí no me sale No, por lo que sea te está Te está presentando la misma ventana del MIT Y no te lo permiten Bueno, sí, Cintia, puede Está perfecto Sí, estoy en ello Un segundo que la estoy abriendo ¿Va? Está en ello A ver si no hay ningún Creo que no la hemos cambiado Que fue la misma que compartimos Que les dimos con ustedes A ustedes Pues listos Muchas gracias, Cintia Bueno, pues perdonen Perdonen el fallo Que no sé a qué se debe La verdad Porque mira que lo hemos hecho Ya un par de veces Y que estamos Cansados de hacer Estas presentaciones Después de Del COVID Pues hemos dado Todas las clases Así Bueno, pues Nada, pues Mis excusas Y en todo caso Muchas gracias Estamos contentísimos Tanto Miguel Ángel Como yo De participar En este En este seminario Agradecemos muchísimo La organización A quienes han participado En ella Como ya dije Desde Desde el principio Y bueno Y cerramos El curso Este El seminario Lo que es una Gran responsabilidad Después de las Preciosísimas Conferencias Que hemos Oído a lo largo De estos De estos días Aprovecho ahora Cintia Para felicitarte Me ha encantado Me ha encantado La tuya Y acordándome ahora Lástima Miguel Ángel Que no Que no hayamos Incluido A Marcia A Irene En fin A toda una serie De artistas Que pensábamos Introducirlas Pero que Bueno Tuvimos que seleccionar Porque si no Nos pasábamos de tiempo Y voy a empezar Ya para Para intentar Pues eso No pasarnos No No Cintia Por favor Yo te voy diciendo No te metas ahí Todavía Bueno Pues en este trabajo Nos proponemos Analizar A través de varios Compendios De Compendios De mujeres Ilustres El tratamiento Que los distintos Tratadistas Otorgan A la figura De la mujer Sabia o docta Con la finalidad De comprobar De comprobar Si los modelos Que tomaremos Para nuestro estudio Han sufrido Alguna evolución De este paradigma En función De las condiciones Sociales Y políticas De las épocas En que se escriben Dichos compendios Nos centraremos Nos centraremos Especialmente En la educación Y los conocimientos Intelectuales Que se procuraban A las mujeres Y que están En relación Con la idea Que la sociedad En distintos momentos Se hace Sobre su naturaleza Y sobre el papel Que en ella Deben desempeñar Conviene pues Empezar Por un rápido repaso No exhaustivo A lo que los distintos Tratados laicos Escritos En lengua francesa Proponen En esta materia Esta pedagogía Se desarrolla Fundamentalmente A través De los exemplos Es decir De historias cortas Y simples De las que se puede Extraer Una moral Sin olvidar Tampoco Otra Otra forma De divulgación Como pueden ser Los sermones Y la homilia La base De estas enseñanzas Se reduce En la mayoría De los casos A una instrucción Religiosa Dentro de los principios Más severos De la moral Patriarcal Cristiana Y a cierto tipo De conocimientos Útiles Para el lugar Que cada una De ellas Ocupa En la sociedad Cintia Pasa Cintia Por favor Desde el siglo XIII La instrucción Femenina Conoce Un relativo Progreso Y aparece Un leptitis De colo En las grandes ciudades Regentadas Por religiosas Que enseñaban A leer Y a escribir Y a escribir A las niñas Si bien Las jóvenes De la nobleza Recibían Una educación Más esmerada Impartida Por sus Preceptores privados El caso De Le livre De chevalier De la tourlanderie Escrito por Rofois De la tourlanderie Perteneciente A la baja nobleza Angevina Lo compone Con la finalidad De instruir A sus hijas Para que encuentren Un buen marido Y sean a su vez Buenas esposas En el prólogo Explica su propósito Con las palabras Que pueden ustedes Ver ahí Este libro Será pues El instrumento Para que sus hijas Aprendan a leer Y al mismo tiempo Mediante sus exemplas A distinguir El bien y el mal Y a encaminar Sus conductas En consecuencia El caballero Es favorable A que sus hijas Tengan acceso A la lectura Algo sobre lo que Más tarde insistirá De la tourlanderie Se muestra Partidario De enviar A sus hijas A la escuela Para que aprendan A leer Pues los conocimientos Les harán reconocer Mejor el bien y el mal Si bien estas lecturas Deben reducirse A libros sabios Y de buenas enseñanzas Desdeñando Aquellos que él llama Libros superficiales Y de fábulas mundanas Sin embargo Considera Que si bien leer Es necesario Saber escribir No lo es en absoluto Para sus hijas Silvia por favor Cintia perdón Algunos años Más tarde Un autor anónimo Escribe Pero este es anónimo Masculino No es No es una mujer Escribe L'Homenageur de Paris Un tratado Para la instrucción Doméstica y moral De su joven esposa Se deduce Por los datos Aportados en la obra Que se trata De un acomodado Burgués parisino Que posee amplios Y variados conocimientos Parece ser un hombre De edad De edad avanzada Que se ha casado Con un adolescente Según dice De 15 años A quien instruye Para que sea Una perfecta esposa Para él O para otro marido Que pueda tener ella Cuando él muera La primera parte Del tratado La dedica A la instrucción religiosa A sus deberes de esposa Y a las normas De conducta Que debe seguir Las virtudes Más importantes Que la esposa Debe cultivar Son la obediencia Debida al marido La castidad Y la fidelidad Se trata así De la formación moral Que hará de su consorte Una esposa Sumisa Y obediente En la segunda Le brinda Toda una instrucción Sobre el mantenimiento De la casa Con orientaciones Sobre jardinería Un corpus De 380 recetas Menús para banquetes Consejos para elegir A los sirvientes Para mantener La ropa Salvo de pulgas Cuidados médicos Para los caballos Y directrices Para criar Y entrenar Los halcones Los contenidos De este tratado Son tan amplios Que ninguno Se asemeja A él El caso De Christine de Pizan Es excepcional Para una mujer De su época Nacida en Venecia Se traslada A los 5 años A Francia Gracias a su padre El italiano Tomás Odi Benvenuto Tapizano Que ejerció Como prestigioso Médico y astrólogo En la corte Del rey de Francia Carlos V Recibió Una esmerada Esmerada educación Que excedía Largamente La instrucción Que recibía Una dama De su época Es autora De una ingente obra En la que mostró Sus profundos conocimientos Tanto filosóficos Como científicos Pero solo Nos vamos a referir Ahora Para centrarnos En la temática Que nos ocupa A la cité De dama Escrita En defensa De la dignidad De las mujeres Y de su acceso Al saber Y contra Su expulsión De los espacios públicos Es de sobra Conocida El hecho De que la mayor Fuente de inspiración De Cristina Para la composición De la cité Fue la obra De Boccaccio De Clarice De Clarice Mulieri Cristina Se referirá En variadas ocasiones A su referente Buscando el apoyo De su autoridad Pero siendo así Su obra Tendrá un carácter Diametralmente Opuesto Desde el momento En que sus respectivas Ideologías Son antagónicas En una cuestión Tan clave Como La no admisión De la superioridad De la capacidad Intelectual Del hombre Sobre la mujer Por parte de Cristina Evidentemente Esta inferioridad Boccaccio La chaca A la propia naturaleza De la mujer Y Cristina Al orden social Que no procura La misma educación Y acceso Al saber A hombres Y mujeres En este sentido Es significativa La respuesta Que razonda Cristina Cuando esta La interpela Sobre si Dios Ha permitido Jamás Que una inteligencia Femenina Acceda A las más elevadas Ciencias Le contesta Así Te vuelvo a decir Y nadie podrá sostener Lo contrario Que si la costumbre Fuera mandar A las niñas A la escuela Y enseñarles Las ciencias Con método Como se hace Con los niños Aprenderían Y entenderían Las dificultades Y sutilezas De todas las artes Y ciencias Tan bien Como ellos En este sentido Compartimos plenamente Las certeras palabras De Ana Vargas Martínez Cuando refiriéndose Al paralelismo Entre la obra De Boccaccio Y de la Cité de Dame Dice Solo quiero llamar La atención Sobre el hecho De que aún Utilizando Las mismas historias De vida femenina La reescritura La reescritura Que Cristin Hace de la historia De las mujeres Representa Una radical Reconstrucción De la historia Humana Como apunta Marie-Thérèse Caron En este periodo Finales de la Edad Media La instrucción La instrucción De las jóvenes Dependía De su posición social Las ocasiones Eran autodidactas Pasa Cintia Por favor A principios Del siglo XVI Ana de Francia Duquesa de Borbón Escribe con ocasión De la futura boda De su hija Susana Con su primo Carlos Borbón Montpensier Un pequeño tratado Destinado a guiar Los pasos De su hija En su nueva vida Se diferencia De los dos anteriores Porque la materia Del texto No está constituida De exempla Sino de consejos Y reflexiones Basados En su propia Experiencia Como colaboradora Activa de su marido En acontecimientos Decisivos Para la historia De Francia Les enseñements Dans de France Tienen pues Un carácter Eminentemente práctico E intentan Abordar Todas las posibles Situaciones En las que su hija Puede encontrarse En la corte A la que va a estar Destinada Sin por supuesto Descuidar Los consejos Referidos A su salud Espiritual El humanismo Y la reforma Abordarán La cuestión De la educación De las mujeres A lo que se une También la carrel De fama Iniciada En el siglo anterior Por Cristín de Pizán Pero que en este Va a adquirir Una especial Virulencia Los humanistas Como Juan Luis Vive Son proclives A que las mujeres No solo las jóvenes Sino también Las mujeres casadas Y las viudas Sin descuidar En primera instancia Las tareas domésticas Tengan acceso A ciertos Conocimientos En la convicción De que estos saberes Específicos Las conducirán De forma acertada A llevar Una vida Virtuosa Pues de otra manera Dice La ignorancia Hará de ellas Unos seres Incontrolables Que estapan A toda regla A este razonamiento Se suma Erasmo De Rotterdam Que abogó Por la educación De las mujeres Argumentando Que de esta manera Se contribuiría A la armonía social Para el reformista Protestante Lutero El objetivo De esta instrucción Era que pudiesen Tener acceso Tanto las mujeres Como los hombres Acceso directo A la Biblia Traducida En lengua vulgar En realidad Tanto humanistas Como reformistas En lo que verdaderamente Se interesaba Se interesaban Era en la rehabilitación Del matrimonio Y en consecuencia En el papel Determinante De la mujer En esta institución Para lo cual Según ellos La instrucción De la esposa Era condición Indispensable Para su éxito La cuestión Es Hasta dónde Debe llegar La instrucción Que se le da A una mujer Todos los tratadistas Se muestran unánimes En unos presupuestos Básicos Para su formación La lectura La escritura Algo de aritmética Y todo lo que está En relación Con el hogar Y para las mujeres De la nobleza Además El dominio De las artes liberales Pero el debate Que se entabla A la luz De la carrel de fama Va más lejos Y aborda El aprendizaje De otras lenguas Como es el latín Además de la vernácula Lo que se plantea Es en definitiva Si las mujeres Pueden acceder A otro tipo De saberes A través del latín Que hasta el momento Solo estaban Destinados A los hombres O dicho de otra forma Se cuestiona La capacidad De las mujeres Para ser Mulheres Doctas Hay que tener en cuenta Que las obras Sobre la educación De las mujeres Se dirigen Fundamentalmente A las mujeres De la nobleza Y de la alta burguesía Y no hay que olvidar Tampoco Que el renacimiento Trae consigo La presencia En el espacio Público Y político De varias mujeres Reinas Princesas O grandes damas En Francia En Italia Y en Inglaterra Que gozan De gran prestigio Social E intelectual En el marco De esta que Reynland Proliferan Los tratados De vida De mujeres Ilustres Cuyos autores Se manifiestan A favor O en contra De una pretendida Superioridad De las mujeres En cuanto Sobre todo A sus capacidades Políticas E intelectuales Este debate Abierto Por Pissin de Pisa Tendrá su prolongación A lo largo De todo el siglo XVI Y ocupará Buena parte De su actividad Intelectual Manifestándose En todo tipo De obras Y documentos Para esta segunda parte De nuestro trabajo Nuestro corpus Se referirá Exclusivamente A una serie De tratados De mujeres Ilustres Escritos Finales del siglo XV Y siglo XVI Cuyos autores Tienen una presencia Activa En el desarrollo De este debate Que cuestiona La capacidad De science Como François Villon De quien Hablaremos ahora La llama Y cuestiona también El papel Que las mujeres Deben jugar En la sociedad De su época En estos tratados Estas capacidades Se prueban A través de los ejemplos Aludiéndose A mujeres Doctas De la antigüedad Clásica Pagana O a los personajes De la Biblia O de la antigüedad Cristiana Y muchas Se van a repetir En los diferentes Tratados De ellas Hemos elegido A la poeta Latina Cornificia A la erudita Prova Y a la poeta Griega Zafo Capítulo aparte Va a merecer Los comentarios Que hacen Tres de nuestros Tratadistas Sobre la propia Cristín De Pizán Pasa por favor Cintia Los autores En cuyas obras Vamos a acotejar A estos personajes Son los siguientes Martín O Martín Lefron Autor De Les champions De damas Que es Un largo poema De carácter alegórico Que no solo Pretende defender A la dama De las injurias Vertidas Contra ellas Sino que afirma Su superioridad La superioridad De las mujeres En todas las virtudes Sobre los hombres Saint-Faurien Champier Con la nef De damas Vertueuses Hace una supuesta Defensa De las mujeres Que se contradice Con la misoginia De su anterior obra La nef De France Antoine Dufour Con Les vies de femmes Célebres De 1504 Se muestra Defensor De las damas Para refrenar La lengua De los que solo Mienten E inventan Injurias Contra ellas Construye modelos A imitar O en el caso De los ejemplos Negativos Reprobar Sus acciones Parece que el libro Que traduce Dufour Es la obra O parte de ella De Jacopo Filippo Foresti De Bergamo Opus De Clarice Celesticui Plurimis Mulierim Pasa Cristina Pasa Cristina Pregunta Por qué No se han narrado Antes Las virtudes Y buenas obras De las mujeres Y él mismo Propone Se propone Envendar su error Pues habiendo escrito Antes Ese otro libro Sobre las malas mujeres Quiere ahora Demostrar Que no todas son así Sino que la gran mayoría Son sages Prudentes Bones Chastes Devotes Olimonier Y liberal Jean Dupré Escribiendo Le Palais De Nobles Dames Se declara Firmemente comprometido En la querela Como defensor De la honestidad De las damas Dupré Recurre Al sueño alegórico En el que El autor Por orden Del personaje alegórico Nobleza femenina Se adentra en el palacio Haciendo la narración De lo que encuentra Y de las mujeres Que están Alojadas En las distintas Estancias Del palacio A través de este paseo Pasamos Pasamos Gracián Dupont Señor de Ruisac Normalmente es conocido Como Ruisac Escribe Les controverses De sexe masculin Y féminin Que es una obra De corte Misógino El libro tercero Contiene el catálogo De mujeres célebres Por sus vicios Jean Bouchet El jugement poético De l'honor femenina Expresa su estupefacción Porque algunos hombres No solo Hablen mal De las mujeres Sino que escriban Sin fundamento En contra De un noble Sexe femenina Advierte Que no pone El honor De las mujeres Por encima De los hombres Sino que su intención Es mostrar Que el sexe femenina Es un honor En su orden Y calidad Como el masculino Pasamos Y le doy la palabra A Miguel Pasamos Cintia Ah no Perdona Que me faltaba La anterior Billon Billon François de Billon Con Le fort Inexprimable De l'honor Du sexe femenina Defiende a las damas Del asedio De los misóginos Desde un fuerte militar Y entabla Una simbólica Guerra dialéctica Mediante Un marcado Léxico Castrense Que se materializa Como vemos En el propio título De la obra Así El fuerte Se compone De cuatro bastiones De una torre Dedicados Cada uno De ellos A las cualidades Morales De la dama Y a las princesas Que representan Esos valores Jean de Marconville Con la Con la obra De La Montée La Movesía de Fama Compone un compendio De virtudes Y vicios De las mujeres Siguiendo Según dice El orden De algunos historiógrafos Que reunieron Buenos y malos Ejemplos Para que los unos Fueran imitados Y los otros Repudiados Su intención Es que la lectura De esas vidas Ignominiosas Haga felices Aquellas damas Que no se dejan Arrastrar Por los impulsos Y los apetitos Descontrolados Propios De las mujeres Para Marconville La virtud Más apreciada Como se puede ver En la mujer En la mujer Es la castida Ahora sí Que ya pasamos A la próxima Y le doy La palabra A Miguel Ángel Sí Efectivamente A partir de ahora Vamos a considerar Qué evolución Existe En cada uno De los personajes Que aparecen En estos autores Que ha presentado Dulce Partiendo De Bocaccio Como fue O sea Qué se toma De esta fuente Y qué parece Aportar cada autor A ver Una cuestión Ustedes A través del enlace Que les envió Víctor Tienen los textos De Bocaccio En original Y traducidos Al español Y al portugués Y después También tienen A los demás autores Autores franceses Solo en su francés Original Si por cualquier razón No pueden tener Ambos textos Delante Yo les pediría Que tuvieran Al menos Los textos En francés ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego Tenemos Vamos a tener Aquí delante Las traducciones A nuestras dos lenguas Bien La negrita Con superíndices Numéricos Indica Las fuentes De Bocaccio O sea Dónde se sigue A Bocaccio Las letras iniciales Mayúsculas Entre paréntesis Que aparecen unas cuantas Indican Una fuente francesa Que yo iré diciendo Y en cursiva Aparecen Las aportaciones Originales De cada autor Que en algunas ocasiones Citaremos Bien Vamos con Cornificio Lefrán Toma de Bocaccio La referencia A San Jerónimo Y se centra Como hará normalmente En otros casos De otras mujeres En el elogio Su obra Básicamente Es una obra De elogio A la mujer Y las coloca Por encima De muchos eruditos Como vemos En los cuatro Últimos versos Aquí Cito Ya que todos Sus libros Estaban llenos De sabiduría Irreprochable Aunque excepto En los puntos Más sencillos No eran comprensibles Para todos Los clérigos Entiéndase En esta época En la edad media Clérigo Es como sabio Erudito Bien Una cuestión Si oyen de fondo Un zumbido De vez en cuando Es que estamos Al lado De esta universidad La tenemos Construida Al lado Del árbol Bien Son aviones Champier Sigue a Bocaccio Casi al pie De la leche Cambiando El orden De las referencias Eso sí Hemos tomado Notas de referencia Uno Tres Cinco Y dos Y realmente No aporta Nada original Tratándose Realmente De un Resumen Muy breve Sin más Siguiente Por favor Gracias A ver Dufour También muy breve Es también muy breve Sigue a Bocaccio En este caso En orden Y consecutivo O sea Tenemos marcado Las referencias Tres, cuatro, cinco Seis y siete Y hay que añadirle Al menos De su cosecha propia El elogio inicial Dice Quien fue Laureada Y coronada Entre los poetas El caso De Es que copia Pone igual que Champier Porque copia Literalmente Lo que dice Champier Cosa que por cierto Va a ser también En otros personajes Que aquí no vamos A comentar No en todos Pero en unos cuartos Bastantes Yuclé y Boucher Los voy a comentar juntos Porque realmente En ambos En ambos Lo que ocurre Es que La incluyen Incluyen a A Cornificia En largas enumeraciones De mujeres doctas Y no aportan Más información Simplemente Eso Próxima Por favor Bien Bueno Millón En el fondo Como los dos anteriores También la incluye En una larga lista De mujeres sabias ¿No? Y la nombra Y parece ser Digamos Que inconscientemente La nombra Dos veces seguidas O casi seguidas Digamos En poco espacio Dentro de la enumeración Y esto nos hace pensar Que en sí mismo Las enumeraciones Estaban hechas Con un cierto Descuido ¿No? Porque no se da cuenta Realmente De que la repite Y la nombra Sin más Nada más Exo Marconville Marconville Cornificia En él aparece citada Apenas También Como un apunte Tras Cornelia Y dice así Como pueden ver ahí Cornelia Esposa Esposa de Sipión El africano Fue tan excelente En conocimiento Que dejó a la posteridad Varias cartas hermosas Y elegantes Al igual que Cornificia Quien compuso Muchos versos Nada más De Cornificia Hay que decir No obstante Que el capítulo Al que pertenece La cita Incluye párrafos Originales De alabanza A la sabiduría De las mujeres Como aparece Al final De nuestra cita Ahí en cursiva De tal manera Que no solo Igualaron A los hombres Eruditos Sino que Con un conocimiento Eminente Superaron A los filósofos Más sabios De su Bien Siguiente Por favor Hasta aquí Cornificia Ahora Vamos a ver Que dicen de prueba Al que por cierto No tratan Ni Dupré Ni Dupré Ni Dupré Ni Por cierto No lo dije antes Lussac Tampoco Habla de Cornificia Ya hablaremos De Lussac Le Fran ¿Qué dice Le Fran De prueba? Aparte De los tres versos finales En los que Clarísimamente Parafrasea Boccaccio El poema También como en el caso De Cornificia Mantiene un tono Laudatorio Del personaje De alabanza Situándolo Por encima De los hombres Les cito Estos cuatro versos Llamativos Creo Que si todos Los clérigos Vivientes Está más o menos A la mitad Fueran encerrados En una jaula Y escribieran Lo mejor Que pudieran No podrían Reunir Mejor lenguaje Una cierta relación Evidentemente Entre alabanza Y exageración Alabanza E interna Champier 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 hace Perdón El siguiente Perdona Champier hace Una breve exposición Que comienza Con una alabanza También A la autora Una alabanza En la que aprovecha Una alusión A la carta 53 De Jerónimo A Paulino Paulino Y dice Si no fuera Por San Jerónimo Quien se opone Yo la llamaría Divina Pero para evitar Cualquier posible reproche Me atrevo Perdón A llamarla Muy instruida El resto Lo más probable Es que sea Una paráfrasis De Boccaccio Hemos encontrado La referencia Número 6 El caso de Dufu Dufu Perdón Comienza Por una alabanza Original suya Dice En aquel tiempo Como ven Reinaba Una de las más grandes Poetizas Y oradoras Del mundo Y a continuación Ya sigue A Boccaccio En un orden No consecutivo Hemos localizado Referencias 1 3 8 Y 9 E intercala Una cita De Isidoro Oyen bien Isidoro Etimologías 1 39 26 Las etimologías De San Isidoro Al que confunde Como están viendo Con Jerónimo No sabemos Si incluido Con la referencia De Champier A Jerónimo Y termina Él también Con una alabanza Hiperbólica Del personaje Dice Esta mujer Fue tan ingeniosa Que al leer Sus libros Dirás que Homero Virgilio Y otros oradores Sus predecesores Son solo Sus discípulos Siguiente Siguiente Por favor Bueno Ahora el Snoderín No se limita A copiar A A Sampier Snoderín Comienza Con una breve Alabanza Que Fíjense Y esto No solo lo hace Él Esto va a ser Mucho más común Esconde una clara Misoginia Dice Tan instruida Era Tanto en las letras Seculares Como en las divinas Así Como en el griego Que superó Al sexo femenino En cuanto al conocimiento De las letras Tanto en verso Como en prosa Y después De esta De esta alabanza Sigue una clarísima Para nosotros Para Francis de Boccaccio Referencias 6 y 8 Boucher Lucien le dedica Un epigrama Laudatorio Curioso En primera persona Hablar a ella En el que hace Incapié En sus esfuerzos Por estudiar Pese a estar Casada En la traducción Que ha hecho Dulce En la penosa Condición Del matrimonio Dice Parece Continuar La escena de Boccaccio Al final Pues en los versos finales Una vez más Vemos Referencias Cells ¿No? En este caso también De Boucher Siguiente Bueno Tenemos a Billón Billón Lo que hace Es una paráfrasis En este caso Claramente No es tanto una copia Como una paráfrasis De Boccaccio En orden No consecutivo Tenemos localizadas La referencia 1 2 6 Y 8 Y aquí Nos llama la atención La definición Dice No menos De ella Que docta Esta relación Entre Belleza Y La inteligencia De la mujer O sea Consiste normalmente En colocar La belleza Por delante ¿No? Sobran Otros tipos De Bien Esto sería Llegando ahora A Millón Esto sería Lo que tenemos que decir Sobre Cornificia Y Sobre Y ahora Nos queda Saffo Siguiente Por favor Bueno De Saffo Hablan todos Todos los que hemos Recogido Recopilado Hablan de ella Le Frank La nombra En dos momentos Distintos De su obra ¿No? En el primero No te lo aparece aquí Que es muy breve Pues él toma Dos referencias De Boccaccio Si bien la segunda Bueno pues podría Tener origen En Pizán A quien como Bueno vamos a ver luego Pues Le Frank Incluye en su En su canal Pero este Segundo texto Que tenemos aquí Es una alabanza De su sabiduría Y su erudición Y en él Hace Una alusión Anacrónica A la autoritas De Platón Donde como pueden ver Curiosamente Lo llama Maestro En teología Claro Evidentemente Es un elogio Propio De la De la edad Media Cristiana Por supuesto ¿No? Y presentarla Como un lector Incansable De zafo Que ir a buscar Que ir a buscar En ella Pues sabiduría ¿No? Bien Siguiente Por favor Sampier Sampier De nuevo Un texto Breve En el que sigue Con un cornificio Boccaccio Casi al pie De la letra Y ahora sí Hemos localizado Que sigue En orden Pero no Contigo No contigo ¿No? O sea Si no 1, 6 y 11 ¿No? Y termina Con una nota erudita Referida a las heroidas De ovidio Esto puede ser muy típico De la época ¿No? La referencia Que hace a Una voz Maravillosamente Dulce Como ven ahí Una voz Maravillosamente Dulce Aparece Por vez primera En Pizán ¿No? Que había dicho De Saffo Que su lenguaje Era muy dulce Y agradable Aunque esto Tampoco es suficiente Para marcarlo Como fuente directa Me refiero Que Pizán Pudiera ser Fuente directa Si no puede haber llegado Por fuente De tu Dufour Dufour Trata En su texto Se trata De una adaptación Una vez más Del texto De Boccaccio Probablemente Cuando Con el error De Lidia Por Lesbos Que dice Lidia La región Era originaria De la región De Lidia Esto puede ser Evidentemente Un error O O viene De otra fuente Ha aportado Otra fuente Que aquí no vamos A ver Esto no lo tenemos Todavía claro ¿No? En cualquier caso Si es verdad Que en general Está adaptando A Boccaccio Y Sus referencias Son Ahora sí Desordenadas En este caso 1 3 6 11 9 Y 10 E incluye Y esto es muy importante Es el primero En el que aparece El relato Del amor loco Cómo se volvió loca Por el amor De un hombre Que esto a veces Se prioriza Sobre su obra Como intelectual Y esto es interesante Tenerlo en cuenta Lo hablaremos más adelante De las conclusiones Dufour Desarrolla Desarrolla también Un amplio Excurso Poético Con un apóstrofe En primera persona Acupido Al que acusa De ser causante De su mal De amor Insistiendo En el tema Del amor loco Que termina Con el suicidio Con el suicidio De la poeta Incluye también Una referencia Ludica Ovidio Que también Que hemos visto Esa un piel Siguiente por favor Les no dedico Confunde también El lugar de origen De Saffo Dice que nació en Treta O puede ser otra fuente Que desde luego No es bocacho Y Es curioso Porque en este texto Dice Fue la primera Al descubrir el arte Del dulceme El monodicordio La espineta O sea Son tres instrumentos De cuerda medievales Que Digamos Textualmente Es como si hubiera Hecho Una amplificación Trimembre De la referencia Número 4 De bocacho Que dice Que siguió La lira De Apolo E incurre En otro Anacronismo Como el Evidentemente De los Malas De la era media Incluye otro Anacronismo Como el de los Instrumentos Cuando dice Que escribía Libros En latín Una vez más Estamos hablando Evidentemente De la edad media Y termina Con una frase Laudatoria Parecida A la que Él mismo Ya incluyó En prova Dice Ella es Una de las Grandes poetas Y oradoras Y oradoras Que jamás Hay en el sitio Dupré De forma breve Resume La idea general De bocacho Con presencia De términos Clave Presenta Unos términos Clave Más que copiar Párrafos Representa Como cuatro Términos Clave Que hemos Localizado Como referencia Seis Cuatro Diez Y once Y habla Dupré Del dulce Sonido Una vez más Habla del dulce Sonido Que parece Que hemos hablado Remontar A Pizán O al menos A Lefrán Parece ser En cualquier caso Que autores Como Baptista Fulgoso Del siglo XV Italiano O Ravisius Textor Francés Del siglo Entre el siglo XV Y el siglo XVI Pueden estar también Entre su fuente Que aquí no vamos A ver Bueno Pues ahora viene El señor Del dulce Que él solamente De los De los personajes Que hemos visto Eh Solamente Habla De Saffo Pero es que De Saffo Como pueden ver ahí Lo único que hace Es aludir A su suicidio Y es Lo único Que dice Por favor Saffo se desesperó Y su alma Del cuerpo Se paró Nada más que esto Para esto Aparece Dupré Siguiente Por favor Ahí vemos Boucher El epigrama De la poetisa Saffo Aquí vemos También el rastro De la fuente Principal Bocacho En orden No consecutivo También vemos Sus referencias Uno, dos, tres Y seis Pero también Vemos claramente Referencias A Dufour O a otra fuente De este Como dijimos Puede ser una fuente Cuando dice La mencionada Calla O poetisa Libia Vuelve a decir Ahí soy Saffo Poetisa Libia También Reaparece La dulzura Lírica Una vez más Que remonta Pizan O Alfrán Y la referencia Ovidiana Faon Que ya aparece Desde Champignon Dupour Podría estar También De nuevo Tras el relato Final Donde aparece El suicidio Una vez más El suicidio Que además Al aparecerá Al final Queda como Resaltado Claramente Aquí lo que se ve Podemos ver Casi casi Una acumulación Un acúmulo De fuentes Sin ningún Tipo De origina Siguiente Por favor Billón Billón Siga Boccaccio También Por supuesto En desorden 1 8 7 Y 6 Son las referencias Y en una Ven una exposición Realmente muy breve Que remata Con una amplificación Erudita Con un anacronismo Dice Las obras Se perdieron Durante mucho tiempo Debido a la negligencia De nuestros antepasados O bien Por la destrucción De las ciudades De Italia Italia O Grecia Volvemos otra vez A la edad media Latina Por último Marcondil Hace una brevísima Alusión A la invención De los versos Áfricos Y a Faú Que apareció ya En Pizán En Champier Y en Boucher Y aunque hemos marcado Las referencias 11 y 9 Pueden ser referencias Evidentemente A Boccaccio Este párrafo Parece estar tomado Claramente Del español Juan Luis Vives Y de su Institutio Poemina Cristiana Bueno En resumen Si dejamos Aparte Los casos En que los posibles Fuentes sean O Fulgoso O Textor Como vimos en Dupré O Luis Vives Como acabamos de ver Ahora en Marcondil Y también Aquellas veces más En las que Veces más que probables Digamos En que la fuente Son otros autores Franceses O sea Entre ellos Desnoderiz Vimos que copiaba A Champier Y Sam Parece que está Tras algunos textos Parece Yo creo que sí Boucher Parece seguir A Lefran Champier Odufour Etcétera Etcétera A pesar de todo esto Lo cierto Como hemos ido viendo Es que La fuente constante Es Boccaccio Copiado Parafraseado Adaptado O simplemente Aludido Con la casi excepción De Lefran Es el más antiguo Y el más independiente Y cercano a Pizán Como veremos Los textos cotejados Nos indican Una permanente Transmisión De la fuente De Ocaccio O copia De la fuente De Ocaccio Es muy importante Tener en cuenta Además Que los textos Son en general Breves O muy breves Con alguna excepción Hemos visto En algún poema Laudatorio Esta brevedad Que contrasta Con la extensión De la fuente De Boccaccio Impide desarrollar Una evolución Ideológica En el tema De la querrell Y ayuda A mantener Un conjunto De procesos Perdón Y ayuda A mantener Un conjunto De conceptos Predeterminados Y nada Originales Que representan Incluso Una involución Y no Una evolución Respecto A lo que supuso Pizán De entrada Frente a Boccaccio Es más Incluso En los casos En que aparece Alabanza Algunas de ellas Como hemos visto Con una misoginia La gente Estas Las alabanzas Contrastan Con el poco Espacio Dedicado A la exposición Del personaje Creando así Una especie De paradoja Así Las alabanzas A la sabiduría De la mujer Se convierten En un tópico Retórico Un forbulismo Puro Y vacío Que nada Aporta Ni siquiera Al planteamiento De la igualdad De la mujer Y mucho menos Y mucho menos De esto Quizás Lo más importante Contribuyen Al debate Sobre el acceso De la mujer A la cultura Sobre el que Nada Absolutamente Nada Hemos visto En todos estos textos Del siglo XVI Continúa Dulce Para concluir Con Cristín de Pizán Martín Lefran Es de todos Los tratadistas De nuestro corpus El más próximo Como acaba de decir Miguel Ángel A Cristín de Pizán Tanto cronológicamente Como en sus postulados Él también cree Como nuestra autora Y como se ve En estos versos Que la condición Débil O inferior De las mujeres No se debe Simplemente A su sexo Ni es De ninguna manera Cierta Pues puede ser abolida Rota O atenuada Por la costumbre Y la educación Les concede Su lugar En el espacio Público Y político E incluso Capacidad Para tomar Las armas No es puede Extrañar Que Lefran Incluya Entre sus mujeres Entre sus mujeres Ilustre A Cristín de Pizán Ensalce su nombre Y alabe Sus composiciones Poéticas Su sabiduría Y sus conocimientos En letras Y lengua latina Equiparándola A Cicerón Por el dominio De la retórica Y a Catón Por su sapiencia Si bien Lefran No hace mención Explícita De ninguna De sus obras Pierre De Lenodery Además de reconocer Su dominio En el arte De la retórica Habla De los varios Tratados doctrinales Que Cristín Compuso Y cita Su obra La Cité de Dame Cuya lectura Recomienda Las damas No solo Porque trae A la memoria Numerosas mujeres Virtuosas Sino también Porque ha sido Escrita Por una mujer Pero el elogio Más encendido Pasa Cintia Por favor El elogio Más encendido A la autora italiana Lo encontramos Sorprendentemente En la bonte De la bonte En la bonte De la bonte Su autor Jean de Marconville Abandona su ambigüedad Para ensalzar La figura De Cristín Y situarla En la cabeza De las mujeres Sabias De todos los tiempos Y por encima De otros personajes Doctos Que abandonaron La escritura Dice él Después de la aparición De las obras De la autora Ante la imposibilidad De emularla Nadie como ella Ha respondido Añade A todos los ataques De los calumniadores De la condición femenina Ni nadie ha escrito Con más fundamento Sobre esta materia Que ella Bueno Vamos a pasar ya A las conclusiones Para terminar En su célebre artículo Titulado Les femmes Les femmes Han tal Connu Una renaissance La destacada Historiadora Norteamericana Joan Kelly Se pregunta Si en este periodo Histórico Se puede hablar De un avance real En lo que se refiere A las mejores A la mejora De las condiciones De vida De las mujeres De la alta burguesía Y de la nobleza Llega Llega a la conclusión De que en el renacimiento Italiano Entre 1350 Y 1430 Los grandes progresos Culturales Y científicos No afectaron A la vida cotidiana De las mujeres Ni modificó La concepción Y el papel Que la sociedad Le había encomendado En periodos anteriores En ese sentido Continúa diciendo Que el cortesano De Castiglioni Verdadero manual De relaciones sociales En la Italia Renacentista Acentúa El papel dominante Del hombre Sobre la mujer Que queda En una relación De dependencia Con respecto A la familia Y al marido Una relación Entre un servidor Y un señor Limitando el papel De la mujer noble En los espacios públicos A un mero objeto Estético Excluida De toda posición De poder Y de independencia Erótica Juzgada esta Indigna De una dama Cuya principal virtud Sigue siendo La castidad El siglo XVI Francés Actúa con el mismo Modelo Ya lo hemos visto En las posiciones Sobre el papel De la mujer Y su acceso Al saber De los grandes Teóricos humanistas Que citamos Al principio Cuyas ideas Se impusieron A lo largo del siglo Ninguno de ellos Apuesta por un verdadero Programa educativo Para las mujeres Las mujeres Deben continuar En su espacio privado Ocupándose De las labores Propias de su sexo Si bien En él pueden Dedicarse también A la lectura De obras piadosas Y moralmente loables Sin excluir Algunas profanas Escritas en latín Siempre que los libros Hayan sido Debidamente Recomendados Y escogidos Por sus maridos Que serán Los verdaderos Mediadores Entre la mujer Y el saber En todo caso Todo tipo De educación Intelectual Recibida Está encaminada A su preparación Para el matrimonio Y a ser Una esposa Y madre Ejemplar Tampoco lo hacen Las obras Que hemos seleccionado Para este trabajo El tratamiento Como hemos visto Que dan los autores A los modelos Que hemos tomado Como paradigmas Para este estudio Revelan El poco interés Que prestan A la sabiduría De estas mujeres Cuya reputación De mujeres doctas Ha prevalecido A lo largo De estos siglos De los siglos Sus cualidades Y logros Intelectuales Son expuestos En estos tratados De manera superficial Y siempre Como excepciones Como excepciones De las que disfruta Una élite Una élite Son figuras legendarias En su gran mayoría Que duermen En la noche De los tiempos Por ello Merecen ser recordadas En tanto que mujeres Extraordinarias Y sin parangón Se podría haber Esperado Más énfasis Por parte De estos tratadistas En aquellas disciplinas Mejor consideradas Durante el periodo Del renacimiento Como el estudio De las lenguas Especialmente Del griego Y del latín Que además Eran objeto De discusión Sobre la conveniencia O no De incluirlas En el programa Formativo De las mujeres Sin embargo Aquellas mujeres Ilustres Que destacaron En este campo Apenas ven Estos méritos Señalados En su biografía A excepción Del caso de Proba Cuyos centones Hace obligatoria La referencia A sus conocimientos En estas dos lenguas clásicas La figura De Zafo Es celebrada Por sus creaciones Poéticas Especialmente Por haber Inventado Los versos Llamados Céficos Si bien Varios autores Destacan De su biografía Su amor Lasivo En opinión De Difour No correspondido Hacia Faon Lo que la llevó Al suicidio No es casual Que sean Los autores Considerados Los más misóginos Del corpus Como es el caso De Difour Rancin Dupont Señor de Luizac Y Boucher Los que hacen Alusión A esta muerte Que condenan Sin paliativos Este último Acusan Las mujeres Suicidas De malvadas Locas Y desesperadas Y por tanto Definitivamente Excluidas Del paraíso Tal parece Que las largas Listas de mujeres Doctas Aparecen en estos Convenios Más para probar La erudición De los autores Que para dar Muestras sinceras De la valía Y la capacidad Intelectual De las mujeres Que en todo caso Reproducen en estos Tratados La ideología Patriarcal Al menos Duizac No esconde Sus propósitos Misorinos Y declara Que no va a hacer Mención en su obra De ninguna mujer Que destaque Por su sabiduría Pues simplemente Esta virtud La mujer No la posee De la misma manera Haciéndose eco Lo tienen todo ahí Haciéndose eco De las creencias Populares De su época También desaconseja El matrimonio Con una mujer Doctor Con las palabras Que está En la diapositiva Llegado a este punto No podemos menos Que estar de acuerdo Con Marconville Cuando asegura Que nadie Como Christine De Pizan Ha cuestionado La autoridad Masculina Con respecto A su doctrina Sobre las mujeres En la cité De Dame Christine A veces siguiendo Y otras alterando Su fuente Invalida Desde un punto De vista teórico El discurso Cultural vigente Que prohibía A las mujeres El acceso Al espacio público Y consigue Abrir una brecha En el orden Establecido Reivindicando El derecho De las mujeres A recibir Una instrucción Completa Igual a la que reciben Sus congéneres Masculinos Y como ella misma Recibió Gracias a su padre Que la instruyó En todas las disciplinas Y que ella Crescentó De forma Autodidacta Muchas gracias Aquí terminamos Aquí ya la cámara Bien Muchísimas gracias Gracias Cintia Muchas gracias Cintia Ahora sí Que nosotros Todas Estamos pensando Si somos Malas Bueno A veces Como mujeres De instruidad Y bueno Tú sabes Que algo de eso Tiene que haber Para que luego Se oculte ¿No? Todas las artes Y los haceres ¿No? Ha estado estupendo Creo que ha estado Muy interesante Y de verdad Me gustaría Que pudiéramos Discutir Un poquito más Justamente También En relación A Bueno A la construcción De este tipo De modelos Alrededor De la construcción Porque Creo que tiene mucho Que ver también Justamente Con Este tipo De base Con La consideración También histórica Que se ha tenido De los De procesos productivos Y de esas Diferentes formas De la De la actividad Productiva Vingulada a las mujeres Que acá Cintia A su vez Nos ha Ilustrado Y nos ha Ubicado En el campo De las artes ¿No? Tanto A partir de ejemplos Específicos Como por otro lado En torno a una Problematización De la propia Disciplina De la historia Del arte Y de los conceptos Manejados Alrededor De la consideración Del arte De la obra De arte Y de él La artista ¿No? A partir de La necesidad De su consideración Desde la historicidad ¿No? Como De procesos Históricos Complejos ¿No? Entonces Creo que teníamos En el chat Algunas preguntas Puede que haya Alguna mano levantada Siento Por alguna De las preguntas Que probablemente Han quedado atrás Y les pediría A las personas Que las hicieron Si quieren Por favor Que las vuelvan A reproducir Para que las recuperemos ¿De acuerdo? Y entre tanto Si tenemos Alguna mano levantada Podemos empezar por ahí Y ahora recuperamos Las del chat ¿Les parece? A ver A ver si alguien Levantó la mano Si alguien Tenía la mano levantada Hay una pregunta Para Cintia ¿No? Si Vamos a dejarla aquí Entonces Voy entonces Entonces En el momento En el que empecemos Por eso Es verdad Que no quiero Que me pase Como la otra Voy a cerrar Acá la grabación ¿De acuerdo? Y luego Para que así Tengamos la discusión Con tranquilidad Sin que nadie Se sienta cohibido Y además Para que luego Las instrucciones De cara al curso Pues no Quedemos al final No sea necesario Que se retransmitan Vía YouTube Ya les informo Eso sí De que estamos Empezando a colgar Las presentaciones De los días pasados Que seguro Que les van a ser Útiles ¿De acuerdo? Entonces De momento Voy a ir Cerrando Ok Pero oigo Oigo Hecho Hecho Pues cierro la grabación Entonces De acuerdo Estamos aquí Deteniendo la grabación Y listo